Luego de que el titular de la SEP mencionara que en caso de que algún alumno sufra algún percance o accidente en caso de quedarse fuera del plantel, al no permitirle entrar, irían a la cárcel maestros y directivos. Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano consideraron que esta medida es dolosa. Al respecto, el secretario general de esta asociación, Daniel Morales del Ángel, lamentó que el titular de la SEP sea tan duro con los docentes y delegue responsabilidades. Consideró que en lugar de buscar siempre afectar a los docentes, se debe tomar responsabilidad al respecto, pues recordó que lo que sucede con los estudiantes es responsabilidad de la SEP, de los docentes y de los padres y madres. No se puede inclinar la balanza en contra del maestro o en contra de uno, somos corresponsables de la seguridad de los alumnos. En ese tenor, Morales del Ángel dijo que han entablado diálogo con padres de familia al respecto para evitar afectaciones a los alumnos por llegar tarde a clases, informó Paraba con Guadalupe Lara.